Llega y llega Richard, pero la pelota le queda a Sergio después del desvío de Silva. Llegaba por ese sector y muy rápido Silva empezó a comandar el ataque, el arma. Buscando la finalización. Le faltó un mejor control a Recalde en esa, la sesión fue buena, no pudo controlar bien. Allí se desperdició esta opción, la primera para Olímpica. Al Ramón de la marca, Ramón la metió y va Walter. Ter, rápido Morel para reaccionar, intentaba Recalde, rechazó Sergio. La pelota de Ferfer, Ferfer tocando hacia atrás. Balón sobre la posición de Morel, participa Sergio, el capitán de Guaraní que tiene dos goles en este torneo. El balón de Fernández, Fernando Torres, Barramón Sosa en el área, Walter Sosa buscó definir el remate, sale alto. Llevó la marca Torres por ese sector también, haciendo... Sergio va a quitar para el equipo de Guaraní, arriba Fernando Fernández, 29 años, 4 goles en este campeonato. Corta bien Silva y Silva. Centro, pollo, la pelota termina afuera. Primera situación clara de gol, cabeceó Recalde por muy poco, no acer... Recalde mete el cabezazo, avisa a Olimpia temprano. Bueno, en cuatro minutos, Clank, el travesaño, le dijo que no a Recalde. Buena corrida de Silva por el lado derecho, Recalde... Los gritos de Orteman. En la ejecución, Sergio que la levanta, abre por lado izquierdo para José Tolmán que recibe... Diez minutos de partido, Coca-Cola juntos para algo mejor. Servio levantó, la va a buscar Richard Ortiz. En la anterior iba Alejandro Silva por la derecha, empieza a aparecer la velocidad por allí, por eso, tanto por la derecha como por la izquierda, por los costados clave en este momento. El lateral en ataque, ahí está Alan Benítez, Ota Alvaro, no fue convocado para el partido de hoy. La va jugando Alan, toca para Alejandro. Richard Ortiz apunta, le pida... Travesaño, rebote, Servio. Se quedó con la pelota, algunos piden gol. El asistente corre, es... Gol, 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 olimpia, Richard Ortiz en su partido número 300 con... Walter González en el área, va al remate. ¡Eh! Saca de portería. No bajó a tiempo, buen intento, pero le faltó un poco más de... Quiero ha sido también intentar el centro, había mucha gente por el medio, cualquier desvío podía complicar a Servio. Hablaste de buena opción y me parece que para Olimpia es una muy buena opción pegarle de esto. Va sacando Servio. Arriba en el salto, Benítez, Tepi... Ecopetrol, vamos, Walter... Sosa, el centro que queda en las manos de Servio. Quiere jugar rápido el arquero. Servio buscando a Ferfer. Wilson recién hecha desde 1912 y el nuevo marcador. Olimpia 1, Guarani 1, levanta Servio. Antolín de frente, Ale Silva. Va a ir descargar. Morel, Servio, Walter va sobre el arquero de Guaraní. Servio complica y va Pollo. Retrocede Fernández Cedrés. De vuelta, qué buena pelota para Quintana. Le pegó. Y Servio se queda con las ilusiones de Olimpia de ir ganancioso al término de la primera etapa. Va Ramón, Ramón que toca. Tito, travesaño. Tito que le pega y la pelota pica y se pierde afuera. Torre, ese estuvo muy cerca de darle. Le pegó. El balón devolvió el travesaño. Se salvó el arco de Servio. Servio se salvó Guaraní. Saka Gaspar. Golpe de cabeza de Benítez. No más importante del segundo tiempo. Juan Franco se viene en Guaraní. Va a entrar Franco en Guaraní. Segunda variante que prepara Gustavo Costa. Dentro para Alan, residió. Giró, sigue Alan. Centro para Walter. Cabeció. Servio se quedó con la pelota. Olimpia volvió a ganar sobre Costa. Saca a Servio. Diez minutos. Segundo tiempo. Levantó Servio. Antolín forcejeando. Apoyo recalde. Arranca Le Silva. Interrumpe Morel. Hace participar a Servio. El arquero sacó de zurra. La pelea Alan. Centro de la cantera. Tito y el centro. Walter saltaba. Pide córner. Viene un saco de arco. Se enoja Walter González. Va a salir Guaraní. Olimpia Guaraní. Llamado Roque. Se viene Roque Santa Cruz para jugar el último tramo. Esto está uno a uno. Salta y cabeza. Benitez jugando para Roberto Fernández. La presión es Pudillo Recalde. La pelota es para Servio. Levantó Gaspar Servio. Recibe Franco adelantado por derecha. Cuenta juega para Antolín Alcaraz. Va por el lado derecho Alan Benitez. Roque por Walter. Se viene Roque. Levanta Antolín. Walter en el área. Gira y le pega. Gol. 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 Olimpia. Walter González. Giró y le pegó potente abajo. Cuando se anunciaba su cambio en su última participación en el partido. Qué bien giró. Con qué fuerza le pegó. A Quintana. Corre Recalde. Juega Morel. Servio. Salva tocando. La pelota para Morel. Morel levanta Recalde sobre él. Complicada. A tiempo. Limpiando el balón Benitez. El retorno del jugador de Olimpia. Quintana de 19 años. Antolín hacia atrás. De Morel. Viene el córner. Silva al centro. Y la pelota que pasa por encima del 13 año había atropellado a Antolín Alcaraz que pide córner. Repone Guaraní. Este es el reclamo de Antolín Alcaraz. Comenta Pancho López en una presentación de Tiggo. Tiggo nos mueve la misma pasión. Va a cercer. Hernández juega para Sergio. Sergio repondrá el arquero de Guaraní. Mira a Sergio. Ya le pegó largo y alto. Va a buscar queco. Gana Polenta. El rebote es de Franco. Están confirmadas las eliminatorias para el 3 y 8 de junio. Séptima y octava fecha. Tendrá el caballero contra Cuarico. El gencio llegue los 10 de la mañana. Trabaja todo el equipo de Tico Sport cuando va a quitar Sergio la pelota. Sergio no sacó bien. Con la mano acomoda. Sosa. Gana Olimpia 2-1. Pelota alta. Último tramo del partido. Olimpia está alcanzando la cima de la clasificación. Claro. A esperar lo que va a ser Libertad Nacional. A la larga para Roque. Debe capicar Moril. Moril que juega para Sergio. Olimpia estaba muy atrás. Sergio devuelve con un pelotazo el balón en terreno. Olimpia gana. Un Sosa. Sosa. Epa. Topetazo que sigue. Dice el árbitro. Sale Sergio y controla. Está calentando el partido. Recalde. Roque. Se metió Rodrigo para el gol. Rodrigo. Tocó alto el balón. No definió bien Rodrigo Rojas. Parecía que estaba el tercero de Olimpia. Con mucho lujo esta acción. Porque el taco de Recalde es sublime. Después la habilitación de cabeza. Sale Guaraní. Sergio. Adelanta la pelota a algunos metros. Y ahora sí. Levanta Sergio. La va a buscar Ferfer. La marca de Antonio Alcará. Métricamente. Con la marcación del VAR. Va a sacar. Sergio. Levantó Sergio. Vamos. Cinco minutos más. Tiene Sergio. Levanta Sergio. Arriba el balón. Salta y cabecea Rodrigo. Dos minutos y segundos. Al final del partido. Gana Olimpia. Dos a uno. Oh. Va la pelota alta. Pantolín. Pelea Richard Orco. Gana Roque. Rebota en Fernández. Entonces Rodrigo para Sergio. Sergio para Roberto Fernández. Ante la presión de Ramón. La pelota tocada para Gaspar Alcervio. Va levantando Sergio. Busca por izquierda. Guaraní.